Buenas tardes a todos los camaradas de Emisora Uyanguera. Hoy, Jugabet y Emisora traen al gran capitán de Universidad de Chile. Buenas tardes, Luis. Muchas gracias por este minuto de conversación. Primero que todo, ante este hilo de victorias que generan ilusión, lo que queríamos preguntarle es cuál es el valor agregado, el plus, que le genera al equipo tener un capitán identificado con el equipo después de tanto tiempo. Sí, a ver, es una buena pregunta en relación a que siento que la U necesitaba de eso, necesitaba identificación y la llegada de Marcelo le dio uno de los problemas que tenía Universidad de Chile, porque esta identificación entre el hinchado y los jugadores en cancha yo no la sentía hace bastante tiempo. Así que yo creo que uno de los factores de que eso se esté dando es la pregunta que tú me hiciste en relación a la capitanía de Marcelo Díaz. Aprovechando que estamos conversando de identidad y con quién mejor que usted para hablar del tema, ¿qué le parece el cambio de cacequilla que tiene Renato Cordero? Pasó a usar la 6, la 6 vuelve al medio campo, genera ahí una emoción, una cosilla saber esto. Sí, por supuesto. Tiene Renato un jugador que tiene muy durgas condiciones, que tiene que esperar su oportunidad, ya que la forma de jugar de la U con un solo volante central y con dos interiores ahí está un poco difícil poder entrar y con el nivel que están teniendo Maxi, Poblete y Marcelo está complicado, así que tiene que tener la paciencia para en cualquier momento volver a jugar y con la 6 en la espalda. Después de mucho tiempo logramos ganar en el Monumental la semana pasada, pero la actitud del equipo fue de mucha tranquilidad, mesura y es algo que parece que les transmite el director técnico, que ha mencionado que hay que ir por algo más. ¿Qué le parece esta reflexión post superclásico teniendo en cuenta esta mala racha? ¿Y cuál cree que debiese ser el objetivo de un plantel de la Universidad de Chile? A ver, siento que el técnico va acorde con el historial que ha tenido la Universidad de Chile en los últimos años, o sea, no puedes por haber sacado una racha inmensa, que nos pusimos todos contentos, eso no hay ninguna duda, pero hay que tomarlo con mesura porque la U, los últimos años han sido de muchos vaivenes y vaivenes hacia abajo, así que la mensura del entrenador se nota y me parece que los jugadores le hacen mucho caso y se ve un líder positivo en relación a lo que juega el equipo y también a lo que transmite. Por último, ¿para qué está este equipo? ¿Qué es lo que deberían ir a buscar con estas victorias? ¿Y cuál es el factor también que le entrega la vuelta al estadio? Fueron muchos años sin estar acá y por ahí las temporadas se volvían más complicadas. Sí, la localidad siempre es muy importante para cualquier equipo que quiera lograr cosas, sobre todo un equipo grande como la U, y en ese aspecto siento que volver a la Estadio Nacional fue clave. Y para que esta hay que ir paso a paso, no hay que apresurarse por la experiencia que hemos tenido el último tiempo, que ha sido un poco complejo todo para la U, así que hay que ir sufriendo, vamos sufriendo a poquito. Ahora sí que última, ¿su evaluación de la dirigencia hasta el momento teniendo en cuenta que se habla tanto de esta reconstrucción del club? Sí, me parece que los resultados son los que mandan, estamos empezando una campaña este 2024 muy buena, ojalá se mantenga para que la dirigencia también se apodere mucho más del cargo que el que tiene. Unas palabritas para los hinchas en el cierre, un mensaje del gran capitán de la U. No, nada, a los hinchas de la U no hay que decirles mucho, o no hay que decirles nada en realidad, porque ellos apoyan de por sí solas, somos la hinchada más grande del país, la más fiel, así que vamos con todo, no más hasta 2024. Eso, muchas gracias.